La séptima versión de la expedición científica Sea Flower que busca monitorear las especies marinas y terrestres del archipiélago se llevará a cabo pese a la pandemia que actualmente aqueja al mundo, así lo dio a conocer la Capitanía de Puerto. La Comisión Colombiana del Océano en este mes, en mediados de julio, 14 de julio, inició la convocatoria para aquellas personas que quieran participar en la expedición Sea Flower de este año, la cual se va a realizar en el mes de noviembre en el Bajo Nuevo, en el Calle Bajo Nuevo. Entonces la idea es que se vinculen, que participen, la idea es que se vincule la Dirección General Marítima con una unidad a flote, la Armada Nacional, la idea es que también se vincule con una unidad a flote, para poder realizar esta expedición en el mes de noviembre en el Calle Bajo Nuevo. Es de resaltar que la expedición científica Sea Flower se lleva a cabo bajo la Comisión Colombiana de Océanos, que busca a través de sus investigaciones generar bases sólidas para el desarrollo sostenible del territorio marítimo bajo las políticas de océano. Esta es toda la información que se registra desde el archipiélago San Andrés Braulio Mendoza para Tele Islas News.